La información la ofreció el director provincial Duarte de la Defensa Civil, Juan Pablo Hinoa, quien aclaró, dentro de las horas del operativo preventivo por Semana Santa, no se registró ninguna víctima fatal, por lo que felicitó a los y las ciudadanas que tomaron en cuenta el llamado a la prudencia. Este triunfo y este logro no es de la Defensa Civil, de los bomberos, de la Cruz Roja y todas las unidades de socorro de la provincia de Duarte, sino de los dominicanos, precisamente de la provincia de Duarte, que se acataron al llamado y colaboraron. También las Fuerzas Armadas hizo un gran esfuerzo, donde había seguridad en toda la salida, había enchequeo por parte también de las Fuerzas Armadas y estas 22 instituciones a nivel nacional valió la pena que se hiciera el esfuerzo. Una vez más, el dominicano escucha y mejora todo lo que ha sido un desplazamiento en este operativo. En cuanto a la denuncia hecha por miembros de la entidad que dirige, perteneciente a la comunidad de Rancho Arriba de Ibova y el municipio de Las Tijeras, en la que aseguraron no reciben logística ni medicamentos para prestar servicios, dijo buscará solucionar esta realidad en el próximo año. La cantidad de voluntarios en los últimos tiempos en la defensa civil ha ido ascendiendo. Esto indica que el presupuesto debe ser mayor para esta parte. Es cierto, hay miembros de la defensa civil que están en lugares muy remotos, muy vulnerables y hay que brindarle más apoyo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.